con miedo, con temor, cuando me invitaron a testificar, a predicar, a evangelizar y yo decía, yo no puedo, yo no sé hablar, yo creo que no puedo hacer eso, no es para mí porque yo no sé, había tantas cosas en mí pero cuando viene el Espíritu Santo, el poder de Dios sobre tu vida, todo eso se va y cuando tú dispones tu corazón, entonces Dios se dispone también a bendecirte para que tú puedas hablar de él, testificar de él si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas en la iglesia que no pueden testificar de Jesús que no pueden hablar de Jesús, solamente hablan en la iglesia pero afuera de la iglesia ya no hablan hay muchas personas que no han podido dar su testimonio, que no pueden dar su testimonio y muchas personas dicen, oh solamente ellos pueden predicar, solamente los predicadores, solamente ellos pero yo quiero decirte algo, que todos podemos testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de eso quiero hablar, verdad, de cómo poder dar nuestro testimonio personal ahora que nosotros somos evangelistas cómo darlo de una manera correcta que muchas veces he mirado cómo personas dan su testimonio pero a veces no es en la manera correcta que lo dan sino que a veces se van a glorir a la persona en la, en la, en lo que se llama, en la criatura vieja y hay cosas donde Dios quiere que nosotros aprendamos y lo que he estado estudiando, lo que he estado aprendiendo que el testimonio, simple y sencillamente es como una introducción que Dios nos da para poder acercarnos a una, a un alma pero esto no quiere decir que a través de un testimonio no quiere decir que exactamente el testimonio lo va a convertir sino lo que lo va a convertir esa persona es el evangelio de Jesús y de eso debemos estar conscientes entonces como evangelistas que somos como siervos de Dios que interactuamos con personas, verdad que aquí y donde quiera de una manera fácil y sencilla poder testificar yo he encontrado con personas que dicen yo no puedo decir mi testimonio no tengo nada que hablar y testificar pero para eso se necesita también instruirse y buscando la palabra que era testificar que era testimonio y encontrarlo en el diccionario que decía testificar significa declarar con verdad una cosa eso significa testificar declarar con verdad una cosa algo que ha sucedido en tu vida declararlo con verdad simplemente con honestidad simplemente con lo que ha pasado la realeza no inventando testimonio significa aseveración de una cosa y dice y prueba de la certeza de una cosa estar seguros tener la certeza de que algo ha pasado en tu vida y declararlo con esa precisión se puede decir ¿para qué? para que la persona pueda entender el plan de Dios el propósito de Dios y pueda conocer el Evangelio de Cristo muchas veces como les decía a veces no decimos ¿cómo testifico? y a veces hablamos tantas cosas y no testificamos lo que realmente tenemos que testificar y ahorita vamos a conocer a través de este estudio vamos a conocer tal vez en 3 minutos o en 5 minutos podemos dar nuestro testimonio y la persona lo que va a ocasionar cuando tú das tu testimonio lo que el testimonio sirve para esto para que la persona despierte la curiosidad el hambre de conocer a ese Dios que hizo esa obra en ti para eso es un testimonio para testificar claro testificarlo de Dios pero es como es un puente lo que yo haya estado es un puente para tú introducirte como una persona para poder llevarle el Evangelio de Jesús el testimonio que es de Jesús y vos a ¿cómo dar nuestro testimonio? hay tres razones para dar nuestro testimonio cuando nosotros vamos a dar nuestro testimonio ante un auditorio hay algo bien importante que uno tiene que entender hay algo que quiero que sepas tú por ejemplo cuando tú vas y predicas cuando yo voy y predico y le hago una almita ¿verdad? y le digo ¿sabes qué? empiezo a hablar de Jesús o algo así de alguna idea ellos te pueden refutar si saben lo que es la palabra refutar o te pueden contradecir o te pueden decir no, yo no creo lo que tú crees yo pienso esto cuando tú les hablas de la palabra de Dios cuando tú les dices mira Dios te ama porque de tal manera Dios amó al mundo y ellos te pueden refutar con sus conceptos con sus ideas pero lo que yo he estado aprendiendo que a través de un pequeño testimonio el testimonio a un testimonio nadie le puede refutar o sea que por ejemplo si yo voy con una persona y yo le empiezo a hablar mira que Cristo cambia y todo esto la persona dice yo no creo en eso y puede discutirte tus ideas pero hay algo que no puede discutir tu testimonio hay algo que cuando nosotros podemos expresar a alguien algo no lo puede discutir pero el testimonio no puede discutir no puede discutir el testimonio cuando nos presentamos delante de una persona la persona no puede discutir o refutar tu testimonio ¿sabes por qué? porque son experiencias vividas tuyas y son experiencias que tú solamente las conoces no son ideas sino son experiencias que tú has tenido y cuando tú vas y le dices a alguien yo tuve una experiencia con Dios antes yo me comportaba de esta manera pero ahora la persona va a poner atención y no va a contradecir a eso máximo yo he mirado de que muchas veces cuando vamos a evangelizar hay personas que me he tocado desde que conozco al Señor que directamente llena llena que me he tocado